El sábado 2 hacemos una cena por los 60 años que se cumplen del Talita y bueno, queríamos invitar a la gente que ama al Talita, que sabemos que es mucha a que se acerque, queremos hacer un homenaje chiquito, pero bueno agasajar un poco a la gente que fue la pionera en todo lo que es la construcción del Talita y bueno, estamos armando un poquito la cena hay tarjetas para mayores a 300 pesos, los menores de 9 a 13 años 200 pesos y de 3 a 9 años 100 pesos hicimos una tarjeta accesible como para que pueda ir toda la gente ¿Dónde va a estar la entrada a la venta? En los teléfonos del club y bueno, para invitar a la gente a que se sumen, de acá al sábado hay tiempo De acá hasta el sábado hay tiempo, exactamente en el club podés encontrar ahí en Secretaría te pueden vender tarjeta y si no, cualquiera de los integrantes de la subcomisión tenemos disponibilidad disponible para que puedan venir invitamos a todos aquellos que les gusta, que han disfrutado de ese pedazo de paraíso que hay en Córdoba, que pertenece acá al club y bueno, que unos locos una vez tuvieron la idea de adquirir y que hace 60 años que se está defendiendo porque muchos como nosotros, como muchos integrantes del club y gente de firmar que ni siquiera también es del club ama y bueno, homenajear un poco y agasajar un poco a toda esa gente ¿Qué representa para los fanáticos? Porque hay gente que es realmente fanática de pasar un fin de semana a ir de vacaciones a la colonia que tiene el club en Talita Sí, bueno, como decía Diego, es un paraíso para mí por lo menos es un lugar muy, muy lindo, muy apreciado para mí, para la familia porque toda la familia lo conoce y bueno, vemos que es un lugar que encima cada día está mejor, más lindo porque se van haciendo un montón de cosas se va mejorando, bueno, se construye una cabaña siempre haciendo algo, siempre tratando de mejorar y de cambiar la cara un poquito